En esta emisión de Deporteando Noticias hablaremos sobre el triunfo del Deportivo Pereira en condición de visitante ante Boyacá Chico. El técnico Leónel Álvarez y los protagonistas del equipo de la capital de Risaralda estarán con nosotros para hablar de esta la primera victoria de Almatecaña en la temporada 2024. Hablaremos también del previo del Conce Caldas de Manizales que se medirá ante Equidad Seguros. El técnico Hernandarío Herrera y la gente del equipo de Manizales en este regreso a Palo Grande luego de sus dos salidas continuas. Una con derrota ante Águilas y otra con empate ante el cuadro atlético nacional. Y hablaremos del comienzo del torneo de fútbol categoría Sub-23 donde Risaralda jugará el zonal en Ibagué. Y lo que puede pasar con el inicio de la Colombia 2.1 de la carrera de ciclismo 2.1 del Tour Colombia que ya comienza en el departamento de Cundinamarca. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Deportivo Pereira viajó a Tunja para enfrentar al conjunto de Boyacá Chico con la necesidad explícita de conseguir tres puntos que le permitieran soportar la campaña del técnico Leónel Álvarez. La misma campaña que ha dejado muchas dudas en el comienzo o que había dejado muchas dudas en el comienzo. Esa necesidad se notó y el técnico pudo contar con su equipo completo. Llegó Salvador Hichazo, el portero uruguayo. Estuvo disponible y jugó. También disponible y jugando Gonzalo Lencina que terminó siendo una de las figuras del partido. A Lencina le cometieron el penal que se convirtió en la primera anotación del Deportivo Pereira y marcó el segundo tanto. El conjunto de la capital del departamento de Rizaralda tuvo una muy buena presentación de parte de Faber Gil. El partido fue complicado ante Boyacá Chico que terminó apurando y aprovechó un error de hechazo para marcar el 2 por 1. Al final, el técnico Leónel Álvarez habló respecto del compromiso en el estadio de la independencia de Tunja. A ver, nosotros tuvimos una planificación buscando acá venir a ganar. No es fácil ganar acá. Y en lo planificado salió como habíamos pensado. Desde luego, esto es un trabajo de los muchachos que han creído en lo que estamos haciendo. Y si es cierto que hoy ganamos, también devolvemos un poquito algunos de los partidos que hemos jugado. Pero merecíamos también ganarlos, como contra Cali faltando un minuto. Como en Medellín un penalazo que no pitan. Y yo no sé si me empatan o me ganan, pero hay que empezar a hablar de esto. Como hoy también, a pesar de que hacemos una gran presentación. Y si es cierto que Chico tenía el balón, pero no hacía daño. Y nosotros, con paciencia, creyendo en lo que estábamos haciendo, empezamos a generarles opciones de gol. Lo cual hoy fuimos muy eficaces y pudimos haber hecho más goles. También me queda, no sé, hay un penal también muy claro contra la Encina. No se pita. Entonces ya es el momento también de que, miren también, ¿cierto? Esto es para los dos equipos. Y mire que estoy ganando. Y ganamos. Y ganamos bien y pudimos haber generado o hacer más goles. Nos vamos bien, contentos por la presentación. Hay cosas para mejorar. Y hoy la eficacia, la manera como el equipo entendió que había que jugar, fue importantísimo para ganarle a un equipo. Que alguno me decía, iniciando la rueda de prensa, que Chico siempre ha sido o le ha ganado a Pereira. Yo les dije que es que esto es una historia diferente. Si es así, entonces nos hubiéramos quedado en Pereira y no venimos y jugamos. Yo creo que hoy jugamos ante un gran equipo, que lo desdibujamos y que el triunfo que nos llevamos es merecido y podía haber sido de más goles. El once caldas de Manizales recibirá mañana en la cuarta jornada de la Liga Betplay de Mayor la visita del cuadro de Equidad, el equipo dirigido por Alexis García que viene haciendo una muy buena campaña. El equipo de Manizales viene fortalecido luego de haber conseguido un valioso empate en el Atanasio Girardot ante el conjunto atlético nacional. De la mano de Hernandarío Herrera, el equipo de Manizales presentará algunas novedades en su formación titular, tales como el regreso de Jorge Cardona a la formación principal luego de haber purgado fecha de suspensión. La ausencia de Iván Rojas, que deberá pagar la fecha de sanción ante el regreso de Alejandro García, que estaba en la selección Colombia Sub-23 y que será titular en el equipo de Manizales. La otra novedad tiene que ver con la aparición de Luis Palacios en defecto de Santiago Mera. La equidad, un equipo difícil, complicado, tiene un buen entrenador, tiene un proceso hace mucho tiempo con él y nosotros lo vamos a afrontar como si fuera un partido aparte, porque nosotros necesitamos ganar, necesitamos de acá en adelante disputar los partidos, como dice uno, con gana y con berraquera para sacar los tres puntos. Nosotros hemos analizado muchas cosas, analizamos otras cosas, ustedes analizan otras. Yo veo el funcionamiento del equipo, todavía nos faltan varias cosas, pero se ha mejorado mucho en la actitud, en las ganas de jugar. Y como le dice uno por ahí, esto no es de nombres, sino de jugadores y gente que está luchando para eso. Pues en la parte defensiva ha progresado mucho, es un equipo que pasa muy bien la línea del balón, un equipo que es corto, que no es largo, entonces hemos mejorado mucho en eso. En lo que sí nos ha faltado es más en la posesión de balón, en elaborar más y en el ataque, que yo creo que ahí es donde nos está faltando un poco. Ahí viene Alejandro García, viene y Dios quiera que venga bien, porque es un buen jugador, es un jugador que el año pasado nos dio mucho también, entonces ahora Iván Rojas sale él por expulsión y me imagino que entrará Alejandro García. No, trabajando de la misma forma, creo que vamos a enfrentar a un gran rival, a sabiendas de la necesidad de nosotros, que somos locales, tenemos que sumar ya tres y bueno, creo que el equipo viene en una alza importante, hay que demostrarlo mañana. ¿Cuál es la mayor falencia de equidad para contrarrestar por parte de los? Es un equipo muy aguerrido, es un equipo que choca mucho, que tiene físicamente muy bueno, corta mucho la pelota también, entonces yo creo que hay que ser contundente, hay que hacer tenencia a la pelota y nada, yo creo que lo más importante para nosotros es la mentalidad, la mentalidad del grupo ha sido muy fuerte, es un grupo que es mucho guerreros y lo más importante es salir y hacer respetar la casa. Los campeonatos nacionales de fútbol de las diferentes categorías organizados por la de Fútbol en el que participan las ligas departamentales ya comienzan a rodar. La selección risaraldense de fútbol categoría sub-13 comenzará su andar en el zonal que se realizará en Ibagué, en el departamento del Tolima. Será la primera fase del campeonato y Risaralda aspira a pasar sin ningún inconveniente sobre sus rivales de turno. Aquí está el técnico y la gente que va a jugar por Risaralda en este zonal que se cumplirá en Ibagué. Bueno, las sensaciones son claras, ganas de participar, ganas de empezar, ganas de enfrentar el primer encuentro y que todo sea de la mejor manera posible para los muchachos y para el departamento. Bueno, profe, las expectativas en este grupo que usted ya lleva trabajando bastante tiempo y que los conoce muy bien, ¿cuáles son sus expectativas en base a lo que ha visto estos meses? Bueno, afortunadamente tenemos un grupo de muy buen recorrido, la mayoría de ellos viene jugando torneo nacional, que eso es importante para este tipo de torneos, que tengan unas grandes representaciones y que sepan afrontar cada compromiso como lo que es y en este momento para lo que va a ser selecciones, selecciones y en especial selección Risaralda. Profe, por último, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Cómo se terminó de compaginar este grupo que viene trabajando? Que usted nos decía ahora, más de 500 jugadores. ¿Cómo terminó siendo el equipo que va a afrontar este torneo? Bueno, se hicieron varias fases, eso es importante saberlo, se hicieron fases de equipos que vienen jugando diferentes torneos, de ahí se damos el ingreso de cada jugador que se iba perfilando para la selección y lo que buscábamos en cada uno de ellos. Y por último fue la fase de los equipos que estaban jugando torneo nacional, en cual la mayoría de ellos pudo acceder a la siguiente fase y pudimos, en este sentido, la mayoría de ellos conformar un gran equipo. ¡Suscríbete al canal!